Las fuentes de la Palabra en este domingo nos hablan de comunión de vida con Cristo y con los hermanos mediante la fe y el amor. Cristo es la vid, es decir, el tronco, y nosotros las ramas. Junto a Él, por el Espíritu que nos dio, produciremos fruto abundante si cumplimos el mandamiento de Dios. Creer en Jesús y amarnos unos a otros. Hermanos en Cristo, pidamos por una unión más profunda entre nosotros durante esta Santa Eucaristía. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. El Señor resucitó, alegría y gozo mis hermanos. Jesucristo el Señor resucitó, alegría y gozo mis hermanos. Que la muerte vencida ya murió, resucitó. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, bienvenidos todos a celebrar el domingo quinto de Pascua. El Señor nos invita a seguir con la alegría de la resurrección y a la luz de esa resurrección poder hacer un camino claro en su presencia. Vamos a pedir al Señor que nos ayude y comencemos celebrando la Eucaristía con reconciliación. Reconociendo delante de los demás y delante del mismo Dios que somos pecadores. Cerremos nuestros ojos, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre vive, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásalos por el amado. Tu solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo el altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásalos por el amado. Oremos, Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Amén. La primera lectura que escucharemos, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos relata que después de su conversión, San Pablo fue a Jerusalén para ponerse en contacto con esa comunidad. Pablo es hermano en la fe y en el apostolado. Bernabé sirve de intermediario. Pablo entró en relación con los dirigentes de la madre iglesia. Ellos le dieron una misión apostólica, predicar la buena nueva a los paganos. Escuchemos este mensaje. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegando Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces, Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, pidiendo públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Cantemos. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. A continuación, escucharemos la segunda lectura, en la cual el apóstol insiste en que construyamos la iglesia con obras, y no solamente con palabras. La fe en Jesucristo y el amor fraterno es el gran criterio para saber si estamos en comunión con Dios. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia. Pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en Él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. En el Evangelio de hoy, se afirma en parábola la necesidad de permanecer unido a Jesús para dar fruto abundante. Pero, ¿cómo podemos permanecer en Cristo para dar fruto? Cumpliendo los mandamientos de Jesús, especialmente el de amor fraterno. Nos ponemos de pie para escuchar con atención la proclamación del Santo Evangelio. Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Siéntense. Mis hermanos, hoy, en el quinto domingo, el Señor nos está hablando claramente de la necesidad del amor fraterno como una realidad vital para poder demostrar que somos discípulos de Cristo. También predicarlo a Él. También, porque es un acto de amor predicarle a Cristo a alguien que lo necesita. Y ese es el mayor acto de amor que puede haber, comunicar la vida que Cristo ha venido a traer a alguien que sea capaz de comunicarla a otro. Por eso cuando Pablo se convierte, se genera esa conversión camino a Damasco y comienza a predicar, Pablo, comienzan a sospechar. Porque dudan del amor fraterno de Pablo. Dudan de que Pablo verdaderamente sea un discípulo y quiera hacerse hermano de los cristianos. Cuidado si es un gancho. Se está haciendo el discípulo y después viene y nos mete presos porque eso es lo que Él ha hecho todo este tiempo. ¿Cómo podemos demostrar? Y le dijo, no, Él estaba predicando en Damasco y predicó a Cristo Jesús. O sea, no se va a clavar el mismo puñal. Si estuviera persiguiendo a Cristo, no lo habría predicado. Eran argumentos para decir, nadie va a alimentar la posición contraria. Es muy difícil pensar en esto. Es un argumento a favor. Y Pablo se había convertido. Y por un tiempo dudaron. Bernabé fue el que lo presentó. Bernabé, que es de Chipre, lo creía. Creió en él. Son casi vecinos, Tarso y Chipre. Y por eso lo presentó ante los apóstoles. Y los apóstoles comenzaron a creerle. Con el tiempo adquirió la fama. Ya después alguien que persigue a los cristianos no edifica iglesias. Y Pablo después acabó edificando la mayoría de las iglesias del Asia Menor. Fue él el que las levantó. Él fue el que las mantuvo en vida. Él fue el que las visitó y les dio calor. Y sobre todo el que las apacentó para que pudiesen dar todo el fruto que tenían que dar. Pablo manifestó un cambio. Que es un cambio que también nosotros tenemos que dar. Ese cambio que viene del cual nosotros podemos decir antes de Cristo y después de Cristo. Y esa es la gran pregunta que quiero hacerte a ti. Si tú de veras puedes decir, he conocido a Jesús. Puedes hablar de antes de haber conocido a Jesús, cómo eras. Y después de haber conocido al Señor, qué ha pasado en tu vida. Es importante esto. Porque eso pasó en Pablo, ha pasado en una playa de santos y de hombres y mujeres de Dios. Pasa en la iglesia y seguirá pasando todavía. Y necesitamos encontrarnos con Cristo. Necesitamos encontrar aquel que es en la verdad y en la vida. Ese dejó un mandamiento. Todos los judíos en el ambiente de Jesús entendían los discípulos que, ante los discípulos, los judíos estaban siempre presentando que habían, eran seiscientas y pico de prescripciones de Moisés. Los mandamientos, diez. Las palabras de la Torah, diez. Y Jesús dijo, una sola, una sola de estas. Y es amarse los unos a los otros como Dios nos ha amado. Ahí hay uno doble. Ahí es experimentar el amor a Dios y el amor al hermano en una sola. Ser capaz de comunicar el amor que de Dios has recibido a los demás. Amar al otro como Cristo te ha amado. En ello está toda la ley. Eso es un mandamiento. Y eso es un distintivo cristiano. Y un distintivo cristiano es permanecer en las palabras de Jesús. Cada vez querer escuchar más, aprender más aquello que enseñó Jesús. Jesús utilizó una parábola, una imagen muy intensa, que es la de David y los Sarmientos. ¿Y cómo tenemos que dar frutos? ¿Y cómo tenemos que dar frutos? Y ese fruto solamente puede dar cuando nos unimos a Él, cuando lo escuchamos a Él y cuando hacemos todo cuanto Él nos pide. Es la verdad. Camino hacia la verdad. Es muy difícil que yo pueda dar frutos sin Cristo o al margen de Cristo. Cristo enseñó y vino a enseñar. Cristo nos indicó el camino. Y la iglesia prolonga la misión de Cristo. Y si yo no sigo lo que Cristo está enseñando a través de la iglesia, entonces yo no puedo hacer nada. Sin Cristo no pueden hacer nada, dice la iglesia, siendo eco de Cristo. Sin mí no podéis hacer nada. Y yo no puedo inventarme la doctrina. Yo no puedo de repente comenzar a inventar lo que me parece a mí. ¿Qué es lo que da vida? Estar unido a Cristo. ¿Qué es lo que da vida? Lo que Cristo enseña. En el momento en que yo me aparto de lo que Cristo enseña, entonces ya dice, ¿qué va a ser cortado? Ese Sarmiento va a ser cortado porque no da fruto. Y va a ser tirado. O sea, somos Sarmientos inútiles. Es como ocupar un lugar en la mata para no dar nada de fruto. Eso es lo que hacemos nosotros cuando elegimos una fe que es la que nos parece a nosotros, no la que le parece a Cristo. Me recuerdo que Cristo es el Señor. Él es el que manda. Él es el que enseña. Él es el que nos dice a nosotros. Y si nosotros comenzamos a inventar nuestra propia doctrina y nuestro propio parecer, y no lo que le parece a Cristo, entonces no podemos dar todo ese fruto que Dios espera de nosotros. En el tema del aborto, por ejemplo, es importante entenderlo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y eso se aplica a todo prójimo. Incluso el hijo de una mujer violada que está en el vientre de su madre. Eso es amar al prójimo también. Porque ese es mi prójimo. Mi prójimo es ese, que está limitado, porque tiene una vida que es limitada, quizás no nazca con toda la plenitud de vida que nacen los demás, un poco más limitado. Pero ese es mi prójimo también. Mi prójimo es siempre ese. Ese es el prójimo mío. Cuando hay una mujer que está en peligro, que hay que cuidarla más, hay que añuñarle, cuidarle y aplicarle todo lo que la medicina tiene para ella, hay que también hacer todo el esfuerzo de salvar al prójimo que está dentro. Ese es el prójimo. Y no hay ninguna condición que le quita al prójimo el derecho de ser prójimo. Y mi deber de cuidarle y amarle y respetar su vida. Muchos católicos hacen su propio camino. Hay católicos que creen que se puede practicar un aborto en condiciones específicas. Si una mujer ha sido violada, se puede provocar el aborto. Créanme, hay católicos que creen así. Y esos católicos que creen así se apartan de lo que enseña Cristo. Y si se apartan de lo que enseña Cristo, está muy bien, hacen lo que les parece. Pero son sarmientos que no producen fruto. Yo solamente podré producir fruto cuando me uno a Cristo. No puedo comenzar a inventar, y no digo en el aborto, en cualquier otro tema. Yo tengo que aprender a ir descubriendo la revelación de Cristo. Y cuando hay algo que yo no entiendo, yo tengo que decir, en vez de decir, pues no, yo creo que es así. En lugar de ponerme de rebelde y comenzar yo a decir lo que me parece, como si yo fuera Cristo o si yo fuera maestro. Es decir, Señor, envíame tu espíritu para que me abras el entendimiento y pueda entender por qué esta es la verdad que estás revelando y por qué yo lo estoy viendo de otra manera. Es docilidad, es humildad, es aprender que no todo lo que a mí me parece es la verdad. Ese es el simple acto de ser humilde y entender que el que es la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo. Y nadie va al Padre a través de mí. Si yo ahora soy capaz de inventar la doctrina y comienzo a decir yo lo que me parece, entonces yo me constituyo el camino, la verdad y la vida. Y hagan lo que yo les digo, pero eso sí, el que se ponga a hacer lo que yo digo y no lo que diga Cristo, ese no da fruto. No vamos los dos, por cualquier otro lado, menos al Padre. Porque es seguir a Cristo, es escuchar las palabras de Cristo, es obedecer los mandamientos de Cristo. Y sobre todo aprender a tener la humildad de dejar transformar mi mente en lo más profundo. Tienen que renovarse en lo más profundo de vuestra mente y no se pueden acomodar a la mentalidad de este mundo. Romanos 12. Hay que aprender a no querer ser tan moderno, tan moderno que al final no es moderno. Al final es tan apartado de Cristo que uno podría simplemente entender que está haciendo un camino. Y suponer que Dios es lo que a mí me parece y Cristo dice lo que a mí me parece. Aprender a caminar con Cristo. Yo soy la vid, ustedes los armientos. Nosotros estamos llamados a no pretender a la vid decirle cómo tiene que inyectarnos vida. Nosotros somos los armientos y tenemos que dejarnos insuflar la vida que viene de Cristo Jesús. Ojalá que nosotros pudiésemos tener la fortaleza de la unidad como católicos, como iglesia católica. Ojalá que pudiésemos brillar por la unidad entre nosotros y por el amor entre nosotros. Ojalá, porque eso hace tan poco creíble el evangelio si no estamos unidos, que después vienen otros y quieren hacer su propio camino. Fundan otras iglesias, inventan otras verdades y comienza cada uno a sacar la suya. Como decían en Formas o Cosas, aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Y no es así. Es una sola verdad, es Cristo. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. E ir descubriendo esa verdad. Nosotros estamos teniendo un papado, el Papa Francisco, que está abriendo la mente y está provocando. Y hay mucha gente que cree que lo que va a hacer es profundos cambios, radicales cambios en la doctrina. Y no es así. Gracias a Dios. Porque si no, el Papa Francisco comenzaría a pretender sustituir a Jesús. Y él es el que menos está pretendiendo hacer esto. Él lo que nos está presentando es un modo muy novedoso de entender las verdades de Cristo. Muy provocador. Porque quiere unirnos. Quiere unir a los que están demasiado pegados, cuadrados, así. Y quiere unir a los que están zafados, fuera de sitio. Y quiere a todos, como un pastor, quiere pastorear a un solo rebaño y lo hace de una manera extraordinaria, provocadora. Provoca a todos y nos une cada día más. Esa es la belleza del pastoreo de Papa Francisco. Este nuevo modo de invitarnos a vivir la verdad. Todos como sarmientos de una misma y única vida, que es Cristo Jesús. Él es la verdad. Y Él nos invita a caminar en la verdad. Y la única verdad que hay es el amor al prójimo. Por eso, si tú quieres verificar tu vida, simplemente confronta tu vida con el mandamiento único que es de Cristo. Amar al prójimo como Cristo te ha amado. Da la vida por Él. Las madres dan la vida por sus hijos, los padres. Las personas que aman son capaces de entregarse por el otro. Aprender a sacrificarse por el otro. Es el regalo más hermoso que puede tener un corazón que se llena del amor de Cristo. No sé cuántas veces tú has sufrido. Porque hay gente que le llama el amor, el Papa Francisco I que dice que no es así, que el amor cristiano no es un amor de ternovelas. El que decía es que yo he sufrido mucho por amor. No, te he sufrido mucho por otras cosas. Porque el amor de ternovelas son apegos, malsanos y afectos que hacen que las relaciones se dañen. El verdadero amor se entrega y da. Y el verdadero amor siempre deja con la boca abierta al otro. Entonces, ese es el punto. Tenemos que entender que a todo el mundo le encantan esos amores de corazoncitos y de cosas así. Pero a nadie le gusta ese amor que es el amor verdadero, que es el de la cruz. Ese amor que es el darle siempre el espacio al otro. Ese que es el darle la vida al otro. Esa belleza que hay en cosas tan sencillas. Como por ejemplo, cuando fui a la ordenación de Monseñor Romero, Andrés Romero, en Barahona, un obispo y yo que fuimos para allá, fuimos sin alba y no le avisaron que había que ir con alba. Nos quedamos fuera. Y nos faltaban cinco minutos para comenzar. Y ahí llegaron dos sacerdotes que son de los principales allá, que hicieron así, se quitaron su alba, ahí está. No, no, no celebro, porque usted celebra. Esa belleza de desprendimiento, porque ellos simplemente podrían haberse quedado así como diciendo, yo tengo la mía, es el problema tuyo. Y no hicieron eso. Esos son, en los pequeños detalles, si comenzáramos a llenar de esos pequeños detalles, el matrimonio, la vida familiar, las relaciones entre los miembros de una misma comunidad, en la calle, entre los desconocidos, si comenzáramos a llenar de detalles, de esos detalles y después intensificáramos los actos de amor, y no fuera solamente un alba o un vaso de agua, sino que fuese verdaderamente el amor verdadero, este mundo cambiaría. Y este mundo brillaría por la verdad de Cristo. Y es urgente que queramos empaparnos de esa verdad de Cristo. Porque si queremos vivir la mentira, por más elegante que vivamos la mentira, eso no produce fruto. Por más elegante que podamos explicar mentiras, eso no producirá nunca vida. El único que produce vida es Cristo. El único que ha dado la vida es Cristo. Y Cristo es el autor de la vida, y Cristo es el autor de la vida eterna. Y yo no sé usted, pero yo quiero la vida eterna, yo quisiera la vida eterna. Yo desearía tener vida eterna. Y para eso tengo que abrirle corazón a Cristo, tengo que recibir a Cristo en mi corazón, tengo que pedir que Él sea mi Señor, y tiene que serlo realmente, y tengo que amar, como dice la segunda lectura, amar con obras, no de palabras, sino con obras. Con obras concretas. Eso es amar. Y eso lo dice la segunda lectura, la primera carta de Juan. Amémonos de obras, no de palabras. Entonces, ¿eso quiere decir que tengo que aprender ahora a entrar en esa fuerza de que tengo una vida de verdad aquilatada por mi manera de vivir, en lo concreto, en lo material? Hay gente que puede pretender que simplemente la fe es algo interno que no tiene nada que ver con lo que tengo afuera, y eso no es así. Dime cómo vives por fuera, y eso es lo que hay dentro. Dime cómo hablas, y te diré lo que hay en tu corazón, porque dice la palabra de la abundancia de la boca, habla el corazón. Habla el corazón, habla el corazón, habla el corazón, habla el corazón, al revés. El corazón que tiene a Cristo, habla de Cristo. Y un corazón que tiene odio, habla de odio. Y del interior saldrá siempre lo que hay en el corazón. Desde la boca saldrá lo que hay en el corazón. Y por eso nosotros tenemos en lo material, en las obras concretas, y en el modo concreto de vivir, tendremos que mostrar lo que hay dentro de nosotros. Y si yo digo que tengo a Cristo, y mis obras no son obras de amor, entonces, dice la palabra en la primera carta de Juan, le hacemos a él un mentiroso, porque le hacemos a él uno, que no es capaz de transformar a alguien para amar, y eso no es verdad. Le hacemos un mentiroso, pero los mentirosos somos nosotros, porque hemos dicho algo que no es cierto. Cuando decimos que Cristo está en nosotros, y nuestras obras no hablan del amor de él hacia los demás. Por eso es urgente esta cruzada en la que estamos llamados nosotros a vivir, de renovar lo más profundo de nuestra mente. Aprender a ser un pueblo que con humildad va descubriendo la verdad, poco a poco. Se va revelando la verdad de Cristo. Cuando hay algo que tú no entiendes, si hay un misterio de las verdades de Cristo reveladas a la iglesia, que tú no entiendes, no las despaches así. Si no te cuadran, no las despaches, ten cuidado. No despaches verdades. Mejor entiéndelas. Por eso acéptalas, contémplalas, y pide la gracia a Dios para poder entenderlas. Ese es el verdadero espíritu del buscador de la verdad. La persona que no busca la verdad dice, ah, no, yo creo que las cosas son así, y punto, y son así. Y eso lo ha hecho mucha gente, y se ha separado mucha gente de la iglesia, y lo ha hecho mucha gente aún dentro de la iglesia también, que son errores. ¿Por qué? Porque sustituyen las verdades de Cristo por las propias verdades. Y eso es un error triste, que hace estéril el corazón y el espíritu. Nosotros vivimos una vida estéril, cuando nos alimentamos de nuestras propias verdades. Él es el que nos da la vida, y sin Él no podemos hacer nada, y sin sus verdades no podemos vivir. Por eso, pedir de una manera humilde la gracia del Espíritu Santo. Nosotros que estamos ya a las vísperas, faltan todavía el sexto, el sexto domingo, falta todavía la ascensión, y después viene Pentecostés, el día 24. Está llegando Pentecostés. Es el día del gran don del Espíritu Santo, en donde Él nos irá recordando las palabras que Cristo nos enseñó. Él os irá recordando las verdades que yo les he enseñado. Y llegar a Él, al conocimiento pleno de la verdad. Eso se lo dijo Jesús a los discípulos, hablando del Espíritu Santo, que iba a asistir a los que buscan la verdad. Si yo creo que no necesito el Espíritu Santo para llegar a la verdad, estoy perdido realmente. Estoy de espaldas. Estoy bateando de fao, como dicen en buen dominicano. Estoy equivocado. Porque si no es con el Espíritu Santo, y si no es con aquel que es el Señor y dador de vida, que nos revela las verdades de Cristo, si no es con Él, cualquier cosa que parezca bonita, no es tal. Cualquier cosa que parezca verdadera, no lo es. Solo es verdadero, solo es bello, solo es hermoso, y solo es edificante aquello que viene del Espíritu, aquello que viene del Espíritu Santo. Y damos entonces al Señor, edificar nuestra vida sobre las verdades, no las nuestras, ni las que nos cuadran. Porque no le cuadró a Cristo, ni siquiera a Jesús de Nazaret, no le cuadró el hecho de que tenía que dar la vida por los demás. Y en ese maní dijo, Señor, aparte de mí este cal. O sea, no le cuadró. Él prefería que sacaran ese capítulo que tenía que pasar. Pero Él se sometió a la obediencia y a la única manera en que Él podía poder recuperar la gloria que Él tenía con el Padre antes de que fuera. De ser glorificado, solamente en la obediencia. Y nosotros, solamente en la obediencia a ese Cristo, por medio de las fuerzas del Espíritu Santo, es que podremos nosotros también participar de la gloriosa resurrección de Cristo. Por eso, abramos todo el corazón. En nuestro entendimiento, vamos a aprender a someterlo un poco más al Espíritu. No nos hagamos tan prepotentes, que creemos que con nuestra razón llegamos a verdades, que a veces son extraordinarios razonamientos llenos de vacía. Lo único que tiene contenido es la verdad de Cristo. Una palabra de Cristo vale más que 10.000 palabras mentirosas que nos fabricamos nosotros mismos. Por eso, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir si eres Él que tiene palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a escuchar? A Cristo, que Él es el que tiene palabras de vida eterna. No, pero yo he entendido otra cosa, porque a mí, yo he entendido que a mí no me cuadra esto, porque a mí, lo que yo no entiendo de la iglesia, lo que yo no entiendo de aquello, ¿qué importa? Ahora, pide a Dios entenderlo, porque si lo dijo Cristo, nos conviene a todos aceptarlo, acogerlo, vivirlo, y sobre todo, gustar el fruto de eso en nuestra vida. Que el Señor nos ayude y nos acompañe para que nuestra vida produzca fruto. Seamos sarmientos podados por ese entendimiento limitado, pero que el Espíritu Santo va abriendo para que podamos hacer obras auténticas que demuestran que Cristo está en nosotros y podamos entrar en la verdad de Cristo, la única verdad de Cristo, que Él es el camino, que Él es la vida, que Él es el que ha dado la vida, y Él es el que un día nos la transformará en eterna, desde el momento en que nosotros le entreguemos nuestra vida a Él. Que el Señor nos ayude, nos ayude y nos bendiga, y bendiga a toda la iglesia, bendiga al Santo Padre, bendiga a todos los obispos, sacerdotes, diáconos, a todos los laicos, laicas, a todos los que están viendo televisión, a todos en sus necesidades, puede el Señor acercársele y podamos nosotros experimentar la ternura y el amor de un Dios que nunca se separa de nosotros, que está con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe, unidos a todos los creyentes del mundo diciendo, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Filat, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. En medio de la alegría de la Pascua, hermanos, oremos a Dios con insistencia, para que así como escuchó las preces y súplicas de su Hijo amado, se digne atender también nuestras súplicas humildes. Para que la Iglesia extienda por todas partes el amor de Cristo y los hombres vivamos como hijos del mismo Padre, roguemos al Señor. Y rogamos al Señor. Para que los gobernantes de nuestro país y de todo el mundo favorezcan y promuevan los medios que conducen al verdadero bien de los hombres, roguemos al Señor. Y rogamos al Señor. Para que los niños que se preparan a hacer su primera comunión reciban una formación evangélica que les haga dignos seguidores de Cristo, roguemos al Señor. Para que los necesitados, enfermos y devalidos, participen de la alegría pascual, roguemos al Señor. Y rogamos al Señor. Para que los aquí reunidos vivamos el precepto de Cristo, de amarnos como Él nos amó y lo extendamos en nuestros ambientes, roguemos al Señor. Y rogamos, por todos los aquí presentes y por todos los televidentes, para que la gracia de Cristo nos toque y nos abramos a sus verdades, la verdad del amor al prójimo, para que podamos entender la fuerza que hay en recibir la palabra de Cristo y ponerla en práctica, amando a los demás como Dios nos ha amado, roguemos al Señor. O Dios que conoce que la vida de los aquí presentes está sujeta a necesidades, escucha las peticiones de los que te suplican y atiende los deseos de los creyentes. Porque es su Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Amén. 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 Ante tu altar, ante tu altar, hoy como hermano, hoy como hermano, el pan y el vino, te presentamos, ante tu altar, ante tu altar, hoy como hermano, hoy como hermano, El pan y el vino te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, ante tu altar. Mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomate y comete todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomate y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria, gloria, gloria. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús, el autor de la vida, Él, que es camino, verdad y vida que nos lleva al Padre, está aquí presente en su cuerpo y su sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte. Con el Papa Francisco, con nuestro subispo Nicolás de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Dios nos da alegría por ser hijos de Dios, somos hijos del mismo Padre, nos hace a todos hermanos. Dirijámonos como hermanos al Padre único con la oración que Cristo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la perdonación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo reino, tuyo poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternamente la paz. La paz te doy, te doy la paz, en un saludo, en un abrazo, hoy te comparto, hermano mío, la paz que solo viene de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Danos la paz, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús, Él es la vid, nosotros los sarmientos. Nosotros estamos llamados a permanecer en su amor, porque Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Dichoso, nosotros los invitados a esta mesa. Puedo empezar aquí, tú no voy a pasar. Sin ti nada somos en el mundo. Sin ti nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Sin ti nada somos en la vida, sin ti nada podemos, Señor. Más tu espíritu nos llena de alegría y tu espíritu es amor. Más tu espíritu nos llena de alegría y tu espíritu es amor. Sin ti caminamos en tinieblas, sin ti somos ciegos, oh Jesús. Más tu espíritu nos llena de alegría y tu espíritu es amor. Más tu espíritu, Señor, nos ilumina y tu espíritu es amor. Más tu espíritu, Señor, está en nosotros, construyendo la unidad. Más tu espíritu, Señor, está en nosotros, construyendo la unidad. Por ti todos somos en el mundo. Por ti todo podemos, Señor. Por ti nada es imposible a los creyentes, todo viene de tu amor. Por ti nada es imposible a los creyentes, todo viene de tu amor. No te damos gracias por esta Eucaristía que nos revela tanta luz de parte tuya, este misterio luminoso de la fracción del pan. Gracias, Señor, porque es el camino a la verdad y la vida. Ayúdanos, Señor, nos conduces al Padre. Ayúdanos, Señor, a cambiar el pecado por la gracia. Ayúdanos a cambiar la mentira y el error por la verdad. Ayúdanos, Señor, a transformarnos en lo más profundo de nuestra mente, para que tus verdades se metan en nuestra mente y en nuestro modo de vivir. Gracias, Señor, porque nos invitas a permanecer unidos en tu amor. Tú que eres la vida y nosotros los armientos. Gracias por esta Eucaristía. Bendice a todos los que están sintonizando con nosotros. Visítalos en sus casas. Bendícelos, Señor, y ayúdalos a experimentar tu verdad en sus vidas, Señor. Amén. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo. Y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí. Gracias por los televidentes que sintonizan. Que el Señor nos ayude a mantenernos unidos y unidos en la verdad para que Cristo Jesús brille en nuestro modo de vivir y en nuestro modo de pensar. Que el Señor esté con ustedes. Y con nuestro espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Soy feliz, Él me libertó. Soy feliz, Él por mí murió. Soy feliz, Él resucitó. Gloria, aleluya, Él resucitó. Gloria, aleluya, Él resucitó. Soy feliz, Él resucitó. Soy feliz, Él resucitó. Sonido. アリ